El vecino de Villa Elvira y amigo de la casa, también de vuelta reiterar el agradecimiento porque cada vez que lo convocamos nos acompaña, es profesor, licenciado y doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, investigador del CONICET y actualmente se desempeña como profesor en la Universidad Nacional de Quilins. Sus especialidades son las historias económica, política y cultural de la Argentina en el siglo XX, especialmente los universitarios intelectuales de Izquierda. Lleva publicados cuatro libros y muchos artículos en revistas nacionales y extranjeras. Allí pueden ver en la muestra el título Entre la Torre de Marfil y el Compromiso Político. Y hoy nos va a hablar acerca de la obra de Alejandro Korn y su legado en UPAC. Bueno, buenas tardes. Agradezco en primer lugar la invitación que me hicieran en esta presentación. Agradezco a Luis Portel y a todos los miembros de UPAC por permitirme estar aquí en esta inauguración nada más ni a menos del Museo Doctor Alejandro Korn. Y realmente me parece este un hecho de cultura, un hecho de cultura relevante porque Alejandro Korn fue uno de los filósofos más importantes de la Argentina en el siglo XX. Y este reconocimiento hace pervivir y recupera aquellos intelectuales que han sido parte de la construcción cultural, de la construcción política de nuestro país. Y en este sentido me gustaría también encontrar una breve anécdota personal. Yo regresé ahí, como dice aquí el compañero, regresé a La Plata como profesor y empecé a buscar temas de investigación. Y descubrí que existía en la Casa del Pueblo una institución cultural que se llamaba UPAC, la Universidad Popular Alejandro Korn, pero que desde el punto de vista universitario no había sido estudiado. Nadie se había dedicado a estudiarla, no había sido investigado. Teníamos conocimientos que había escrito el propio Orfila Reinald, que fue el fundador, Bernardo Orfila Reinald, pero había estudios universitarios. Y yo vine en el año 94, 95, 96 a buscar materiales. Y allí me encontré con la figura de Carlos Roca, que fue una gran figura para mí porque me abrió con generosidad su propio archivo, su biblioteca, me dio indicaciones muy valiosas. Y Antonio Coca, que también fue una gran persona para mí porque me permitió aquí conocer y analizar la vanguardia, conocer la biblioteca y venir permanentemente hasta en el mes de enero, en algunos veranos, a buscar materiales. Así que a ellos que ya no están con nosotros, pero que siguen estando en nuestra memoria, que forman parte de este legado cultural, me gusta señalarlos y recuperarlos. Yo escribí un primer artículo sobre la UPAC y se publicó en 1999 en la revista Trabajos y Comunicación Universidad. Pero Antonio Pócaro hizo una edición, un folleto y se empezó a distribuir en el partido entre toda la gente de UPAC. Así que estuve muy reconocido porque era para mí, recién empezaba y era algo en el cual yo tampoco tenía mucha confianza en lo que estaba escribiendo, investigando, etcétera, lo que yo podía decir. Pero ¿qué descubrí? Bueno, aquí descubrí que había toda una obra cultural. Y el impulsor de esta gran obra cultural era un discípulo de Alejandro Pórez, que fue don Arnaldo Orfila Reynal, un egresado de la Universidad de La Plata, un estudiante reformista del año 1918-1920, que aquí, como contaba en su momento Roca, tenía una farmacia, era químico, y decide fundar esta institución un año después, como contó Luis, un año después del fallecimiento del filósofo en la ciudad de su casa. Entonces, claro, ahí uno puede ver esta... Yo ahí ya había pensado, digo, bueno, la obra filosófica de Alejandro Korn encontraba en sus discípulos, y entre ellos a este fundador Pórez Pilar Reynal, la posibilidad de concretarse en una tarea cultural en la ciudad. Y desde ese momento empecé a pensar que la filosofía de Korn, que en general es una filosofía antipositivista, ha desarrollado todo un núcleo de tópicos filosóficos vinculado a la renovación filosófica de la primera posguerra, entonces él introdujo aquí todo un conjunto de autores que los leía directamente en alemán, por ejemplo, el filósofos alemán, pero también franceses, como Riverson, italianos como Benetto Croce, Nietzsche recupera a ese gran pensador alemán Nietzsche, para construir una filosofía académica alternativa. Pero la paradoja era que don Alejandro no era filósofo de formación, era un filósofo académico. Él era médico de formación, había nacido ya en San Vicente en 1860, y en esa línea de tiempo están los datos perfectamente desarrollados, vida y obra de Alejandro Korn. Nace en San Vicente, aquí en Provincia de Buenos Aires, y se recibe de médico en la Universidad de Buenos Aires, con una orientación positivista, que era la fundamentación filosófica no sólo de la Universidad Argentina, no sólo de la medicina, sino de toda la sociedad argentina. El positivismo, como corriente de pensamiento filosófico, fundaba y fundamentaba toda la vida cultural, política del país. Entonces, él era un médico positivista, y luego se va a ir acercando a la ciudad de La Plata, para erradicarse aquí con su familia, a partir de su trabajo profesional. Primero como médico en la policía, finalmente como médico, como director médico del hospital de Melchor Romero, el hospital de alienados de Melchor Romero. Es hospital que hoy llamamos hospital psiquiátrico, para ser más preciso. Lo va a hacer el director ahí mucho tiempo, hasta que se jubila en 1916. Y su vinculación con la filosofía va a ser de un autodidáctico. Él va, en los tiempos libres que tenía Melchor Romero, va a convocar estudiantes de la U, de Buenos Aires, de La Plata, que se reúnen con él a discutir estos textos. Discutir a Benito Croce, a Dilltey, a Riverson, a Nietzsche, y los convoca ahí, y según algunas anécdotas que cuenta uno de sus discípulos temprano, que en esas comilonas, esos almuerzos y esas entremesas, entremesas que hacían luego de comer, los estaban rodeados de la gente que estaba allí internada. Bueno, si le creo esa anécdota, entonces claramente Alejandro Corón se forma como autoridad. Pero va siendo reconocido como filósofo por su formación, tanto en la Universidad de Buenos Aires, donde va a tener una cátedra de nociología y metafísica, de historia de la filosofía, y en La Plata, con una cátedra de historia de la filosofía. Y Alejandro Corón va a ir dando cuenta de un viraje, en estos años, de 1910, 1914 y adelante, un viraje de pensamiento. Un viraje muy fuerte, marcado por lo que se conoce es como la Gran Guerra de 1914. Esa primera Gran Guerra Mundial, lo que hace en el mundo es llevar una crisis de civilización, lleva una crisis de la cultura y la sociedad europea y mundial. Y ahí lo que se ve es una barbarie técnica. Mueren 10 millones de personas, otros 10 millones son mutilados, entran en crisis las sociedades europeas. Europa, que era el faro de civilización liberal, burgués, positivista, según. Y Alejandro Corón, ya en sus clases de La Plata y de Buenos Aires, entre los años 1915 y 1916, va señalando que estaba en crisis el fundamento de pensamiento de la cultura misma europea, que era el positivismo. Y ahí comienza su giro de pensamiento y empieza a liderar una corriente de renovación. Y esa renovación cultural, él la ve asociada, básicamente, en 1918, con el surgimiento de un gran acontecimiento cultural en Córdoba, que es la Reforma Universitaria, el movimiento de la Reforma Universitaria. ¿Qué fue la Reforma Universitaria? Bueno, fue un gran movimiento de protestas estudiantiles, que nace en Córdoba, se extiende a Buenos Aires, luego en La Plata, en el año 1919, tiene una dimensión gigantesca, porque dura casi un año aquí en La Plata, las vuelvas estudiantiles toman edificios. Y Alejandro Corón allí apoya el movimiento, se convierte rápidamente en uno de los universitarios reformistas. ¿Y qué ve allí en la Reforma Universitaria? Ve que hay un movimiento juvenil, la juventud universitaria quiere modificar los estatutos universitarios, quiere renovar la educación, quiere modificar y renovar los métodos de enseñanza, quiere que haya pluralismo en la universidad ideológica, teórica, quiere que se introduzcan los nuevos autores, estos, Benedetto Croce, Edith, de los que ya nombré, quiere que las corrientes vitalistas y especialistas estén allí enseñándose. Pero lo más importante, lo que él ve en ese movimiento, no es simplemente un movimiento de reforma de la universidad, sino que ve un movimiento juvenil que quiere reformar la cultura en Argentina. Es un movimiento de transformación cultural. Él cree que ese movimiento estudiantil no debe limitarse a lograr que los estudiantes, por ejemplo, participen en el gobierno de la universidad, o que los diplomados, graduados participen en el gobierno. Él dice, eso está bien, renovar los métodos, tener nuevos docentes, eso está perfecto, renovemos la cátedra. Pero lo que él quiere es que esa tarea, que ese movimiento de la reforma, esos estudiantes, encarna algo mucho más elevado y ambicioso, que era nada más, nada menos que fundar y formular una nueva filosofía para la Argentina. Una Argentina que vivía su primera experiencia de democracia. Una Argentina que vivía la primera experiencia de democracia, fundada en 1912, con el liderazgo radical y entre ellos el liderazgo del Caudillo y Poli Curicocci. Entonces, lo que ve Alejandro Cogna es que el mundo ha quedado acéfalo de dirección ideológica. Porque él piensa la filosofía como un gran cuerpo de teoría, de ideas, de principios que deben dirigir y orientar a la sociedad. Identifica y genera la filosofía con una tarea ideológica, con ideología. Y cree que las ideas de la filosofía deben expresar valores éticos, de verdad, de justicia, de justicia social, de solidaridad. Entonces, él cree que el pueblo necesita esos valores, necesita esos principios. Y esta es la tarea de la filosofía, nada más ni nada menos que en dónde. En la universidad. No se puede ser universitario y no dedicarse a pensar estas cosas importantes. Él cree que la filosofía tiene que ser una filosofía militante en el sentido de ser, de construir una cultura democrática y política para los ciudadanos para el pueblo. Esto también era compartido por otros filósofos de la época, o lo nombraba Luis a ajos ingenieros, que también pensaba en esta misma dirección, aunque estaba ubicado entre las figuras del positivismo, entre las figuras más relevantes e importantes del positivismo argentino. Que también era médico, que también se dedicaba a la filosofía de modo autodidacta. Se convertió en el gran filósofo argentino alternativo a lo que vamos a decir Alejandro Cohn y vivía en Buenos Aires. Y tiene una gran revista que era de revista de filosofía. Entonces, Alejandro Cohn coincide con el movimiento reformista estudiantil y apoya a los estudiantes reformistas de La Plata y de Buenos Aires. Y él cree que la tarea cultural es lo fundamental. Hay que renovar la cultura. Y va a apoyar al grupo de discípulos que tiene en sus emprendimientos culturales. Por ejemplo, en La Plata se va a crear la revista Valoraciones. Una gran revista impulsada por Héctor Ripalberdi y su hijo Guillermo Cohn, Luis Aznar y otros jóvenes estudiantes universitarios. Y va a apoyar la fundación, por su hijo, que va a ser el director Guillermo Cohn otra vez, de un teatro de arte renovación en la década de la ente. ¿Qué son esos emprendimientos culturales? Bueno, son búsquedas tentativas de crear una nueva cultura. Entonces va a haber exposiciones teatrales en La Plata, realizaciones teatrales, ¿no? Van a tener una serie, van a representar tragedias y dramas de la literatura universal y argentina, ¿no? En la década del 20. Y esa revista va a ser una gran revista de pensamiento, donde se registre el pensamiento de que está surgiendo en Europa como renovación. Allí vamos a ver escritos de Ortega y Gasset, escritos de Henri Bersón, ¿no? Se traduce nada menos que Henri Bersón en esa revista. ¿Por qué? Porque en general creían estos reformistas que son discípulos de Cohn que en la universidad, luego de la reforma, luego de los primeros años, la reforma había perdido ímpetu y se había limitado a ser una reforma de la enseñanza. Los estudiantes se estaban conformando solamente con participar en el co-gobierno estudiantil. Entonces, lo que él señala es, Cohn señala, y sus discípulos, que hay que hacer una tarea por fuera de la universidad, en la ciudad. Y ahí es cuando Cohn elabora esta obra que es su gran aporte, que es la libertad del grado. ¿No? Esta obra, que es un pequeño ensayo que nace en el 20 y luego se va a reeditar en el 22 y va a terminar de ser postulado en esos años 20. Lo que propone Alejandro Cohn allí es una filosofía para la acción, en la cual la voluntad del sujeto, la autonomía del sujeto, son determinantes. ¿Para qué? Para crear valores sociales, políticos, para ser dueño de su destino. Y debe luchar contra las condiciones objetivas de la existencia, ¿sí? Pero que está en el sujeto, ¿sí? Autónomo, reflexivo y en su libertad construir un mundo rico. Esa es la filosofía que él ya aporta a sus discípulos. Entre ellos, don Hernán Arnándor Filarreinal, entre ellos a Luis Hernán, Héctor de Palverde y a su otro hijo, Adolfo Cohn Villafañe. ¿Ok? Adolfo Cohn va a tener otro desarrollo que es, va a ser abogado, un especialista en derecho municipal y va a hacer un camino distinto, Adolfo Cohn Villafañe, que es su hermano Guillermo, que va a estar en la sociedad. Ahora bien, ahí ya en esos años veinte tenemos el núcleo de discípulos reformistas que está con Cohn. Además de hablar de Hernán Arnándor Filarreinal, Luis Aznar, Guillermo Cohn, me gustaría citar a Julio, a Juan Manuel Villarreal, a Níbal Sánchez Raulé y, por ejemplo, algunos que estaban más alejados porque también estaban en esa órbita de influencia de Cohn y la libertad creadora. Julio Víctor González, el hijo nada más ni nada menos que el hijo de Joaquín González, que fue el rector fundador de la Universidad de La Plata, y también a Carlos Sánchez Ramón. Entonces, estos jóvenes veían en Cohn un maestro de cultura, un maestro de la filosofía. Y aparece como esa figura en la cual no solo enseña filosofía, sino que también es un maestro de virtud. Entonces, hoy charlábamos sobre cuando Cohn caminaba esta ciudad y esta ciudad se prestaba del mejor modo a ser una ciudad para la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía necesita también un espacio urbano que le permita a sus cultivadores el paisaje, que les permita el contexto, que les permita caminar por sus calles y pensar lo que sucede, pensar los problemas de la polis. Entonces, Alejandro Cohn vivía en calle 60, aquí en calle 60 entre 8 y 9, en la casa que aún tienen aquí conocidos, los herederos de Alejandro, y que realmente él, con su galera y su bastón, recorría las calles con sus discípulos para reflexionar sobre la filosofía, los problemas de la polis. Que no era pensar en Grecia, podían recorrer el bosque, podían caminar por los tilos, de calle 7, pasear por las grandes plazas, no había casi autos, muy poca población, una ciudad de casas bajas, ¿no? De mucho adoquín todavía, de mucho adoquinado. Y recorrer esa ciudad y pensar los problemas de la polis. Pensar los problemas de la polis era pensar los problemas de la democracia, de los gobiernos que teníamos, los problemas de los trabajadores. Y ahí Alejandro Cohn va a sacar un breve artículo, aparte de estas reflexiones, que estaban también enriquecidas por las comidas, porque el banquete, la comida con los discípulos, los varones, las mujeres, es un hecho perdonable, pero en general eran círculos de varones, ¿no? La cultura patriarcal y la cultura universitaria era masculina, en general en esos círculos de discípulos no estaban las mujeres, a pesar de que había mujeres en la universidad, ¿no? Pero esas comilonas, bueno, también salían para ganar reflexión. Y lo que va a publicar en el año 24 don Alejandro Cohn es un artículo en el cual él postula que es necesario contra una cultura nacional fundada en la justicia social. Es decir, él ya complementa su tarea filosófica con principios políticos muy claros. La Argentina era un país cuya cultura no era autóctona. ¿Por qué? Porque las culturas originarias se habían sido barridas, se había impuesto una europeización fundamental del siglo XIX y XX, y lo que él veía que había una dependencia cultural. En la Argentina no sólo la filosofía no era autóctona, no era originaria, no era autónoma, se pensaba a partir de todos los autores europeos, sino también la cultura. Entonces, él cree que esta es la gran tarea de la futura filosofía y de la universidad. Construir los fundamentos de la cultura argentina, de la cultura nacional. En eso coincide con alguien que nombramos hoy, Rodolfo Rojas. Construir una educación y una cultura argentina, una literatura nacional. Y también latinoamericana. Y aquí no quiero dejar de nombrar a otra figura clave que vive en La Plata. Esta ciudad es maravillosa por eso, ¿no? Es una ciudad universitaria. Eso no hay que dejar de marcar. Y en estas décadas se ve muy bien. Más aún en la década de 20 y 30. En esa ciudad viene a vivir, en el año 24, don Pedro Enrique Sureña, un crítico literario y filólogo dominicano que era una verdadera, un verdadero sabio también. Mucho más joven que el Conn, no mucho, un poco más joven, pero era un verdadero sabio de la cultura latinoamericana. Y con él comparte nada más ni nada menos que estos principios. Fundar la cultura nacional, fundar la justicia social en esta ciudad y en esta sociedad. Ahora bien, los dos van a liderar estos grupos y van a suceder, claro, los acontecimientos van a ser graves. En 1930 vamos a tener un hecho gravísimo desde el punto de vista político. ¿Cuál es ese hecho? Ese hecho es nada más ni nada menos que el golpe de Estado cívico militar que lleva a la caída de Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen había sido elegido por segunda vez en su segundo mandato presidente de la Argentina en un plebiscito verdadero que había tenido en el año 28. Se habían formado comités de apoyo al presidente Yrigoyen. Había universitarios, comités de universitarios radicales en La Plata, en Buenos Aires. Es más, Jorge Luis Borges, un joven poeta por esa época, que no era el poeta nacional todavía o no era el escritor nacional, era, había formado un comité de escritores Yrigoyenistas. ¿Junto a quién? Junto a Leopoldo Marechal. Ustedes me dirán, bueno, luego van por caminos muy distintos. Leopoldo Marechal se asocia al peronismo y Borges se convierte en un furioso antiperonista. Y se van al liberalismo elitista. Pero en el año 27-28 Leopoldo Marechal y don Jorge Luis Borges eran Yrigoyenistas. No eran simplemente radicales, eran Yrigoyenistas. Y creían que ese era el gran caudillo y era la figura más promisoria de la Argentina. ¿No? Para liderar qué? Este país. Ahora bien, ese golpe de Estado del 30 termina con la experiencia democrática en la Argentina inaugura un golpe de Estado que va a llevar a los militares nada más ni nada menos que a la casa de gobierno, a politizarlos. Los militares se convierten en un partido político. Empiezan a ser los que dirimen los conflictos políticos en este país. Y esta situación va a marcar que esa década del 30 sea una década de fraudes electorales, de violencia política y de marginación del radicalismo, que era el principal movimiento político. Yrigoyen fue en el 33, Alvear había sido proscripto. Entonces, es una década marcada por, además, por algo mucho más grave. En el año 3, después del golpe, empieza a aplicarse la tortura, es decir, la picana eléctrica, por ejemplo, a los opositores políticos, estudiantes, obreros. Hay fusilamientos de dirigentes y militantes anarquistas, hay persecución a los reformistas. Algunos de los reformistas que estaban con Concon, como Julio Víctor González, son perseguidos, los buscan encarcelar. Hay una gran persecución porque lo que triunfa en el 30 es un movimiento político reaccionario. ¿Y qué viene después, en esos años 30? ¿Pero lo de la picada es a partir del 30? Lo que se llama, claro, es aplicada por Lugones Hijo, que era comisario, y él estaba en lo que era una sección especial de la policía que persigue, hace persecuciones por él. Pero la picana eléctrica comienza a aplicarse allí en el tren. Ahora bien, ¿qué marca la década del 30 en Argentina? Una década de reacción conservadora, oligárquica, de fraude electoral. Esta provincia de Buenos Aires va a ser gobernada desde el año 1936 por Manuel Fresco. Manuel Fresco había sido un conservador, pero que en los años 20 y 30 empezó a admirar a los fascistas, a Mussolini, y aquí él funda lo que se llama el fraude patriótico. Es decir, hacer fraude para evitar ganar a los radicales o a los socialistas era una gran tarea patriótica, una tarea heroica. Entonces, es una década que ha sido llamada, no casualmente, década infame. ¿Por qué? Por el fraude, por la violencia política, por la progresión del radicalismo, por que el socialismo no puede ganar las elecciones. Los socialistas son bloqueados en el año 1931 porque hay fraude y lleva al poder, nada más y nada menos, que al general Agustín Justo, un militar gobierno estos primeros años. Agustín Justo, que era el otro militar que lideró el golpe de Estado del 30 junto con Fénix I. Entonces, tenemos allí que el poder militar se institucionaliza en la Argentina. ¿Qué hace Alejandro Corma y sus discípulos? Deciden tomar una decisión que es clave y que viene en consonancia con sus posiciones filosóficas. Hay que participar en política. Y todo su grupo, y don Alejandro, se afina en el Partido Socialista, se incorporan a las filas del partido, allí van a estar, todos van a estar, Alejandro Corma, Julio González, Carlos Sánchez de Almonte, Arnaldo Orfila Reinal, Segundo Tri, y hay una cantidad importante de sus discípulos que se suman con él, Aníbal Sánchez Raoulet. ¿Y por qué ingresan al Partido Socialista? Porque lo consideran una escuela de civismo, una escuela de democracia política, consideran que es el único partido que verdaderamente tiene fines democráticos y que defendería un régimen de gobierno democrático que asegurara el desarrollo de la justicia social. Cuando hablamos de la justicia social, ¿en qué estaba pensando Alejandro Corma? En asegurar los derechos de la clase obrera. La democracia no podía limitarse a sufragar, a elegir nuevas autoridades cada dos años. Debía ser un régimen político de asegurada de los derechos de los trabajadores. Entonces, ese era el camino más indicado que ellos se encuentran frente a la barbarie política del conservadorismo, que es capaz de proscribir a los opositores simplemente con el afán de controlar el poder y el Estado. Ahora bien, ¿qué hacen estos antiguos universitarios reformistas en el Partido Socialista? Bueno, van a estar militando aquí en la Federación Socialista Bonaerense y en el año 34-35, Guillermo Corm y otros que están en la dirección de la Federación adquieren esta casona. Esta casona de varias plantas, la casona gigantesca es adquirida y es donde reside inicialmente la Casa del Pueblo. Entonces, primero está constituida como sede de la Federación Socialista Bonaerense y como Casa del Pueblo. Y aquí comienza a desarrollar actividades culturales. Alejandro Corm va a desarrollar conferencias, va a escribir artículos en la vanguardia, va a asistir aquí en los actos políticos. Es decir, va a asistir a todas las reuniones junto con Guillermo, su hijo y otros militantes, Hernando Orfield y todo. Ahora bien, junto a esas actividades culturales, no dejan de ser actividades políticas. Eso es lo que quiero que no dejemos de pensar. Son ciudadanos comprometidos con la realidad política que se vive en este país. En esos años 30, entonces, también van a desarrollar dos actividades culturales muy importantes. En el Teatro del Pueblo, del Puerto de la Plata, que va a estar allí en Berizo, en ese momento se llama Teatro del Pueblo, del Puerto de la Plata. En el 33 lo funda Guillermo Jorge con todo el grupo de universitarios del Teatro de Arte y Renovación de la década del 20. Don Alejandro va a estar atrás en bambalinas apoyando filosóficamente y apoyando materialmente. Porque había que tener recursos para vestuarios, geografía. Y van a ser obras muy importantes en Berizo, con el apoyo del Partido Socialista, aquí en el propio Teatro Argentino. Y van a desarrollar obras artísticas, entre ellas, obras teatrales, entre ellas, por ejemplo, El Mutilado, que es una obra antimericista. Van a desarrollar una obra como La Madre, de Máximo Gorky. Pero es un gran emprendimiento que dura tres años. Van a participar con el Teatro del Pueblo de festivales en contra de la guerra civil en España, contra el fascismo, a favor del socialismo. Pero ¿qué sucede en el año 36? El Teatro del Pueblo es clausurado y sus miembros son encarcelados. Luego de una actuación, todos estaban vestidos. Es una anécdota que cuenta. Son llevados a la comisaría detenidos. Y Antonio Gómez me contó que, bueno, la anécdota del comisario. Decía, pero ustedes son personas mayores y grandes, ¿cómo pueden estar vestidos así? Claro, estaban vestidos con su ropa de los personajes. Entonces, fíjense con lo que tenían que lidiar estos universitarios reformistas y socialistas. Es clausurado por Fresco, por Manuel Fresco, que no concebía que hubiera ideologías de izquierda socialista, comunista, anarquista, que impulsaran la organización sindical, política de los trabajadores. Entonces, esto fue muy grave, porque era una clausura, una prohibición en plena supuesta democracia. Lo cual no existía así. Sí, la democracia estaba interdicta en esos años. Ahora bien, este hecho grave se suma a otro hecho grave para el grupo de discípulos, que es el fallecimiento de don Alejandro Corp a fines del 36, en octubre del 36. Y un año después nace el UPA, nace este Ateneo Cultural, Universidad Popular Alejandro Corp. En noviembre del 37, como bien dijo Luis, se funda en el 37, este agrupa esta institución cultural. Y allí don Arnaldo, Arnaldo Fila Reinal, es el que lo va a dirigir durante más de una década. Rodeado otra vez de estos discípulos de Corp. Y aquí uno puede ver que el legado de la obra filosófica de Corp se cumple y se lleva adelante. ¿Por qué? ¿Qué es la UPAG? Bueno, la UPAG es una institución de cultura. Una institución de cultura que se instala en la Casa del Pueblo, que va a tener acciones de conferencias, de cursos, de actividades culturales, para los trabajadores, para la clase obrera, para alfabetizarlos, para dar los ciclos de conferencias. Pero también para los universitarios. No olvidemos que estamos apenas a muy pocas cuadras del centro universitario platense, que era ya en la década del 30 uno de los más importantes del país. En realidad era ya el segundo después de Buenos Aires. La segunda gran unidad universitaria del país. Entonces va a haber un gran vínculo entre la Universidad Popular Alejandro Corp y la Universidad de La Plata. ¿Por qué? Porque van a circular los profesores, los graduados, los estudiantes por esta casa. Y van a venir a dictar conferencias, van a participar en su organización, van a estar comprometidos con todas sus actividades. Arriba todavía están, me decía recién Luis, los murales de Américo de Santo. ¿Quién era don Américo de Santo? Era un pintor socialista promovido por el partido, promovido por Guillermo Corp. Van a realizar murales siguiendo el ejemplo de los murales de Diego Rivera en México o de Siqueiros en México. En esa misma época Siqueiros había estado en Buenos Aires y había hecho este gran mural recuperado, ejercicio plástico, que hoy se puede visitar en el museo que está allí en la Casa de Gobierno. Bueno, pero si no se puede ver por, está digitalizado, digamos, se puede ver por Internet y se puede conservar lo que es ese. Ahora bien, ¿qué importancia tenían los murales de Francisco de Santo? Que se habían hecho en la Casa de los Trabajadores, en la Casa del Socialismo, que se habían hecho también en Berizo, en los Hornos, y que Guillermo Corp dice, bueno, la obra pictórica tiene que estar al servicio del pueblo, tiene que ser vista por el pueblo, tiene que ser disfrutada, y tiene que ser una enseñanza directa, no puede estar encerrada en un museo, ¿no? Ese era el concepto que tenía. Entonces, la Casa del Pueblo va a tener estos murales y Américo de Santo va a colaborar aquí. Y, claro, este grupo de discípulos había estado muy herido por la muerte de don Alejandro, ¿no? La muerte había sido muy socrática, Alejandro Corp había muerto en su casa, rodeado de sus discípulos, y se había brindado en su momento final. Él, cuando ve venir su partida, le pide a sus discípulos que traigan copas y van a brindar. Brindan por la muerte y brindan por la vida, y brindan por las despedidas, ¿no? Eso está en un cuadro que lo representa muy bien en la biblioteca de la universidad, ahí en calle 60, 760, y muestra ese momento que es muy Sócrates, es una muerte a los Sócrates, ¿no? Entonces, claro, sus discípulos encuentran en los par la posibilidad de hacer una tarea de cultura y una tarea política. Aquí no se van a dar títulos universitarios, ya está la universidad. Aquí se van a dar cursos y charlas en las cuales van a participar. Los fundadores, que los nombran, Arnaldo Orfila Reinal, Luis Aznar, Guillermo Conn, Pedro Verde Techo, Amelia Sánchez Garrido, Aníbal Sánchez Raulé, el ingeniero Juan Sábato, y van a participar, estos son algunos, ¿eh? Delia Echeverry, hay muchos, yo nombro algunos. En el trabajito mío ahí aparecen la mayoría citados. Y conferencistas, ¿quiénes van a ser los conferencistas? Por esta casa, por estos cursos, van a pasar José Luis Romero, Francisco Romero, Pedro Enrique Sureña, José María Lunazzi, Gabriel de Almaso, políticos socialistas, como Carlos Sánchez Diamante, Américo Gioldi, Nicolás Repeto, Alfredo Palacios, ¿no? El propio pintor de Santos, ya lo nombré. En fin, escritores como latinoamericanos, como Germán Arciniegas, Daniel Cosío Villegas, españoles como León Felipe, claro, los emigrados de España, que pasan por la Argentina, también pasan por los padres. León Felipe es un gran... Exiliado. Exiliado, sí, yo dije emigrar. No, no, exiliado forzoso, muy bien. Muy bien, la verdad. No, no, pero perfecto. Claro, la guerra civil echa de España a lo mejor de la cultura. Entonces, tienen que emigrar entre México, Chile y Argentina y uno de los exilios forzosos en la Argentina. León Felipe pasa por aquí, ¿no? Y da charlas. También pasa Francisco de Allala. Entonces, es una casa de cultura que está abierta al pueblo, a los estudiantes secundarios universitarios, que está aquí, en pleno centro de la ciudad, ¿no? De La Plata, y que se convierte en un faro cultural. Claro, entonces, uno ve en el desarrollo de esta gran actividad cultural y política, dos fines. Uno, hacer cultura para los trabajadores, hacer cultura para el pueblo, ¿sí? Formar, lograr que ellos puedan alfabetizarse, pero también disfrutar de lo más alto de la cultura letrada y artística de la Argentina. A su vez, hay un segundo objetivo, que es que se politicen, que sean socialistas, ¿sí? Entonces, es una institución cultural y política. Y ahí sintetiza el legado de Korn, ¿no? Es decir, Korn nunca dejó pensar la filosofía como una filosofía de la calle, una filosofía de la ciudad, una filosofía de la poli, como ya lo dije, que debe pensar los problemas de la sociedad. Puede haber grandes filósofos académicos, ¿sí? Él creía también en eso, ¿eh? Él, en la Universidad de Buenos Aires, orientó y forjó filósofos de muy buena talla. Pensemos en Ernesto Figueroa, Aníbal Sánchez Raulet, en Francisco Romero, que fue uno de sus principales discípulos. Francisco Romero había sido, además, militar, por ejemplo, ¿no? Él pensaba que la tarea de la filosofía académica era fundamental, ¿sí? Pero no era lo único. La filosofía tenía que pensar en la sociedad, en el bajo, en los problemas de la sociedad. Más con ese contexto de crisis y de barbarie, política del fascismo, crisis y de barbarie del conservadurismo, que no era fascismo, pero era autoritario, era fraudulento, no tenía capacidad de dirigir a la sociedad. Claro, esta tarea cultural también incluyó el teatro, y por aquí, entonces, van a pasar estos diversos escritores universitarios, profesionales, para hablar de la realidad argentina, de la economía, ¿sí? Y van a estar aquí comprometidos con pensar la Argentina, pensar el presente, pensar la economía y la política. También se hizo teatro en un parque, ¿no? Y estuvo nada más y nada menos que en su dirección de algunas obras, Orestesca Biblia. Todos los nombres que después van a tener una gran relevancia. Entonces, aquí se convierte en un espacio de cultura muy importante. Claro, después viene para la sociedad argentina, llega el peronismo a partir del 45-46, y para el socialismo va a ser un golpe durísimo. ¿Por qué? Porque el peronismo le va a quitar al socialismo los trabajadores, la clase obrera. Es decir, la clase obrera se va a hacer peronista. Y va a apoyar el nacimiento de un nuevo movimiento político. Entonces, el socialismo va a vivir una década realmente grave con el peronismo, que va a ser además perseguido políticamente, cárcel, persecuciones, la crema de la biblioteca justo, capital, la crema de la casa de pueblo. Es decir, hay una persecución política importante. Pero además, socialmente, el peronismo logra llevarse a la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque va a otorgar derechos sociales. Y va a sintetizar, aunque a Alejandro Gómez tal vez no le gustara, pero no lo podemos saber, va a sintetizar estos dos principios que Alejandro Gómez había forjado y había anunciado. Cultura nacional y justicia social. Con su característica de movimiento político. Popular, personalista, cabollesco, con un estilo de política muy criollo, que también estaba en la misma línea del radicalismo nicoyemí, del 16 al 30. Ahora bien, claro, ahí se inicia otra época, para el UPAG, de disminución de su actividad por esta situación. Está la clausura de la vanguardia. Y Hernando Orfila Reynal decide emigrar. Él se va a ir a México, donde ya había estado en 1921. Don Hernando Orfila Reynal se va a convertir en México en uno de los grandes editores latinoamericanos. Cuando uno dice Hernando Orfila Reynal en cualquier país de América Latina, todo el mundo lo reconoce como el gran editor de habla hispana. ¿Por qué? Porque va a dirigir primero el Fondo de Cultura Económica, esa gran editorial mexicana, y va a lograr una gran difusión en España, en toda América. Pero después él va a fundar, cuando lo echan del Fondo de Cultura Económica, claro, tiene un problema ideológico, político, por la edición de un libro, lo echan. Él va a fundar, con un grupo de escritores y amigos, la editorial Siglo XXI. La editorial Siglo XXI, que es hoy otra de las grandes editoriales de habla hispana, que está desde México a España y de todo el cono sur, y es la gran editorial de los años 60, 70, porque va a difundir una gran cultura de izquierda, va a editar hasta Che Guevara, a Marx, ¿no? Y el gran editor es don Hernando Orfila Reynal. Pero lo que está llevando en su mochila de aprendizaje, de formación, de enseñanzas, es la filosofía de Alejandro Orfila. Él, en esta gran experiencia, desde la década del XX hasta aquí, y en el UPAC, lo que hace es ser uno de los grandes discípulos que aprende a transformar esa filosofía en acciones culturales. Y lo podemos ver en todo ese siglo, hasta las décadas del 60, 70, 80. Además tiene una larga vida, muere a los 101 años, ¿no? Y va a ser reconocido muy tardíamente por nuestro país, ¿no? Va a ser declarado, hay una declaración de honor aquí en la universidad, pero ya era un hombre muy grande, ya no volvió más. Ahora bien, retomo entonces esta idea de Alejandro Orfila como filósofo y su legado filosófico. Por un lado, forja filósofos universitarios como los que nombré Don Francisco Romeo, Ernesto Figueroa, Aníbal Sánchez Reoulet, Coroliano Alberini, son los grandes filósofos de la década del 20, 30, 40. Pero a su vez, forja entre sus discípulos una filosofía para la sociedad, para la política, para la vida cotidiana, para pensar en grande la vida cotidiana. Porque pensar en Rupac es estos actos de cultura, era pensar el día cotidiano, la vida cotidiana, a partir de grandes principios de justicia, de verdad, de solidaridad, de justicia social. Eso es una tarea que, por un lado, lo llevaba al terreno cotidiano, pero a la vez a tener una gran desmesura en sus objetivos, que era nada más y nada menos que crear una mejor sociedad, más democrática, más solidaria. Ahora bien, esto que ustedes están realizando aquí, como miembros del Rupac, me parece que este museo, doctor Alejandro Corr, es de una gran pertenencia. ¿Por qué? Porque en este presente de crisis, la gente ha habido una crisis que es una crisis económica, es una crisis política, es una crisis cultural. Estamos gobernados por una ideología, podemos definir como neoliberalismo, para sintetizar, para decirlo rápidamente. Y este neoliberalismo es la misma barbarie. ¿Por qué? Porque ataca nuestra vida cotidiana, porque no nos asegura el trabajo, porque ataca los valores de la cultura, ataca los valores de solidaridad, de verdad, de justicia, porque es el culto del individualismo salvaje, del consumismo material, sin ningún objetivo trascendente. Entonces, ha puesto en jaque al medio ambiente, pone en jaque nuestra propia existencia, nos transforma a todos en mercancía. Entonces, esta acción entonces cultural de ustedes viene a ser una gran obra en lo cotidiano en contra de esta barbarie. Esta barbarie que es absoluta, ¿no? Y no solo es Argentina, es una barbarie latinoamericana, es una barbarie mundial. Así que yo lo felicito y realmente agradezco, y es un orgullo y pleno para mí, participar en este evento de inauguración de este Museo Doctor Alejandro Corp, y espero participar en otras actividades que hagan. Muchas gracias y aquí está bien. Aplausos. 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 Aplausos.